Buenos días, Maramate. Buenos días, Javi Nieves. Se llama Un giro teatral. Es lo nuevo de Manolo García, el adelanto de los días intactos que se publica el 25 de octubre. Vamos a despertar a Manolo para transmitirle, para saludarle y para invitarla a que venga un día más tranquilamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que lo diría, siempre tan activa, o de correría Si a otros te guste esa inconsistencia La luna y gerencia que ahora es tu disfrute Arrasar con todo, como la escapista La falsa turista que alardea en el foro Que culpa tengo de que seas tan fiera Un giro te ha trasladado mi vida Desde que te conociera Que culpa tengo de que seas tan loca Un hombre cabalecido que procura no descomponer lo que toca Un hombre cabalecido hasta que me hace tu boca Tu boca Te deseo un buen año y te quiero Ahora sin vivir como hacias antaño Te deseo un buen año Los días intactos, un giro teatral, Manolo García Manolo, buenos días Hola, qué tal, buenos días, cómo estamos Vaya madrugón, macho, vaya madrugón Madrugón es tuyo o nuestro El de todos, el de todos Oye, quería trasladarte simplemente el entusiasmo con el que se ha recibido el primer sencillo Giro teatral Pues muchas gracias Con muchísimo entusiasmo por nuestra parte Y por parte de todo el mundo que lo ha oído O sea, muy bien, me alegro, me alegro mucho Qué bonito, qué bueno Que me digas que estoy dando una alegría Eso es la pena Ayer estaba hablando con un amigo Manolo sobre música Y le dije Le gusta mucho el último de la fila Y siempre me regala canciones Y dije ¿Sabes qué? Manolo García ya tiene disco Y me dijo No me lo puedo creer Dice Me has cambiado el día Qué curioso, ¿no? Pues eso Eso es un tesoro Tener ese tipo de actitudes Es un regalo Y para mí Pues ya Guau, no Qué puedo decir Pobre de mí O sea, que me digáis eso Pues a mí me da una alegría también, lógicamente Manolo Hablas de las letras Las letras de Manolo García Siempre es algo que nos llaman muchísimo la atención a todos ¿Cuál es la frase más poderosa de este disco? La frase que a ti te produce más placer Bueno Yo, claro Yo he escrito todos los textos Y intento, pues En mi humilde discurso Pues intentar desgranar Desvelar un poco los secretos No ya míos Que no hay muchos que desvelar De hecho ninguno Pero sí Desde ese día a día, ¿no? De cómo acometer la vida Los días El tiempo que nos toca vivir Esa es la búsqueda siempre, ¿no? El ser muy consciente de ser aprendiz Nunca pasaremos de aprendices Esa es una de las frases que digo Y me la creo a pies juntillas Los días intactos Es otra de las frases que están en la canción Porque para mí Acometer cada nuevo día Es una aventura Es el día intacto El día virgen, virginal Es un terreno Que aún no ha pisado nadie Entonces tú tienes que pisarlo Es tu día Y si consigues más horas Más minutos Más horas De felicidad De alegría De tranquilidad De paz De sosiego Etcétera, etcétera Pues va a ser un día muy límpido Y si es un día gris Oscuro Con pisotones Con empujones Pues va a ser un día Que va a restar en tu vida Entonces esa necesidad De decir Voy a intentar que el día de hoy Sea un día que sume No un día que reste En mi vida Hay frases Esta por ejemplo Sería una de los días intactos Mira, nos quedamos Con esas dos frases Que nos has dicho Con el entusiasmo Que tenemos De... Bueno, y las ganas Que tenemos de escuchar El nuevo disco Y transmitirte Lo bien que se ha recibido Giro Teatral Pues yo lo agradezco Enhorabuena De momento Por la primera canción El resto ya te lo diremos Más adelante Cuando lo escuchemos Para ser honestos del todo Por favor Tenéis que serlo Y yo, bueno Estas palabras Cariñosas Que me han lanzado Pues las agradezco Agradezco a la gente Que comenta Pues por ahí Oye, que está muy bien la canción Que estamos esperando el disco Pues cómo no voy a agradecerlo Infinitamente lo agradezco Y a la contra De decir que yo Por mi parte He puesto toda la cara En el lanzador Como siempre He intentado hacer un disco Lo mejor posible Como siempre Eso creo que ya Pues queda claro Pero no en mi caso En el caso de cualquier músico No concibo a un músico Que acometa la tarea De un disco nuevo Con desgana O pensando Bueno, venga Voy a hacer un disco No todos No ahora Por los tiempos de crisis Me da igual Cualquier músico de corazón Y yo pretendo serlo Acometes la idea De un nuevo disco Contra la ilusión Con lo cual El piropo O la frase bonita Que me han dicho Pues le agradezco muchísimo Lo que tenemos ganas Es de tenerte cerquita Manolo Así cerca y charlar Cada cara Bueno, pues cuando queráis Y cuando ya Cuando salga el disco Pues lo que queráis Yo encantado Muy bien Pues un abrazo muy cariñoso Igualmente Salud y suerte para todos